Este lunes 11 de enero clausuraron al dragón, a los carros chocones y a todos los juegos que venían funcionando en este negocio ubicado a pocos metros de la gobernación de Morona, Santiago. La Policía Nacional, Policía Municipal, el Director de Gestión Ambiental del municipio y la Comisaria del Cantón Morona llegaron a este lugar para dentro de un operativo de control de orden público y bioseguridad sancionar al espacio de entretenimiento. Hemos receptado denuncias de personas en las cuales han constatado, observado que los que manejan este tipo de juegos se encuentran en estado de embriaguez, lo cual es perjudicial para los usuarios que ingresan a este tipo de juegos y también en otra situación que se ha observado también el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Hemos constatado nosotros, de manera personal, se retiró aproximadamente dos botellas de licor en sus respectivos envases, también se ha observado botellas de cervezas y en condiciones antigénicas en todo el establecimiento, por los cuales el Departamento de Gestión Ambiental está tomando ya procedimiento y nosotros como autoridades del Ministerio de Gobierno, en coordinación con la Policía Municipal, se va a proceder a la inmediata clausura de este establecimiento. Yo creo que también es recomendable a la ciudadanía que no acuda a este tipo de locales, no tiene ningún permiso ni del COE cantonal ni del Ministerio de Gobierno a través de la Intendencia General de Policía. Ha estado trabajando sin permiso, nosotros hicimos una primera inspección en el mes de noviembre con todas las autoridades de control del Corpo de Bomberos, Comisaría Municipal, Policía Nacional y Policía Municipal, en las cuales ya se le dijo al señor que tiene un plazo establecido para que ya retire todos los productos que tiene aquí colocado, pero ha hecho caso mismo por las cuales ya de manera inmediata se procede a la clausura. La comisaria Erika Taisha ya en su despacho informó sobre la clausura de dos locales, el último fin de semana, uno en Sevilla y otro en Macas. Hemos estado realizando trabajos interinstitucionales, es decir, operativos de control, de manera conjunta con el Corpo de Bomberos, Comisaría Municipal. Es en este sentido que el fin de semana hubo una gran cantidad de novedades, en este caso debido a dos clausuras esencialmente de dos establecimientos, uno tipo licorería y otro tipo bar ubicado en la parroquia Sevilla Don Bosco. Este último cabe indicar y señalar a la ciudadanía que estaba incumpliendo el horario establecido conforme acuerdo interministerial 0010, celebrado entre el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Turismo y Ministerio de Salud Pública, en el cual señalan o establecen en este sentido horarios especiales a los establecimientos de diversión nocturna por la emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país. Es así que en el artículo 1 se establece el horario de funcionamiento de los establecimientos no turísticos de lunes a sábados de 2 de la tarde hasta la medianoche y los establecimientos turísticos de lunes a jueves desde las 2 de la tarde hasta la medianoche y los fines de semana, en este caso viernes y sábados, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Al lugar llegamos aproximadamente siendo a las 2 y 50 de la mañana. Se estableció que el local no pertenece al Ministerio de Turismo, estaba aproximadamente ya con un aproximado de 3 horas fuera de horario de funcionamiento en la cual nosotros intervenimos. No hubo la colaboración del propietario por cuanto esta autoridad procedió a la clausura inmediata conforme al artículo 43 del acuerdo ministerial 0069 por encontrarse en flagrancia. La licorería se encuentra ubicada en las calles Quiruba entre 24 de mayo y Suaste y de igual manera en el interior se encontraban libando. En estos tipos de establecimientos está prohibido el consumo tanto en el exterior como en el interior del establecimiento. No colaboraron en la intervención en el operativo de control y de igual manera se procedió a la clausura de dicho local. En este sentido las licorerías tienen un horario de funcionamiento estrictamente que lo deben cumplir, que es de lunes a jueves de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, viernes y sábados desde las 2 de la tarde hasta las 1 de la mañana. La abogada Erika Taisha también informó que se ha decomisado productos de procedencia ilegal. Los productos que nosotros como comisarios nacionales de policía y a través de las tenencias políticas en territorio procedemos a hacer operativos de control de 90 de productos sin registro sanitario, es así que la Comisaría Nacional de Policía a través de las tenencias políticas ha procedido al retiro de productos de contrabando tipo tabaco en el cual no cuentan con el registro sanitario correspondiente. Hemos procedido también a decomisar licor sin registro sanitario y licor también de contrabando en las diferentes licorerías de la ciudad de Macas. En este sentido también se les ha llamado la atención dejándole una citación a estos locales. Posteriormente, si siguen incurriendo en la infracción procedemos con la clausura inmediata. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.